Enamorado Porque soy para ti Solo un amigo Enamorado De todo lo que tocan tus manos De todo lo que nombran tus labios Puede ser que una vez Enamores de ti De tanto encontrarme cerca Tan cerca Que a veces hasta puedo abrazarte Tan lejos que no puedo explicarte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Que a veces me parece imposible Tan lejos que no puedo decirte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Tan cerca Enamorado No importa si aún no me quieres Yo vivo la esperanza de siempre Puede ser que una vez Enamores de mí De tanto encontrarme cerca Tan cerca Que a veces hasta puedo abrazarte Tan lejos que no puedo explicarte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Que a veces me parece imposible Tan lejos que no puedo decirte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan lejos y tan cerca Mризil Estoy enamorado de ti, estoy ilusionado por ti No quiero ser tu amigo y nada más, quiero que me entiendas Puede ser que una vez te enamores de mí ¡Salsa! ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! Yo vivo la esperanza de tenerte cerca, muy cerca ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! ¡Salsa! ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! Yo me estoy volviendo loco, 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 loco por ti ¡Tan feo, tan cerca y no te has dado cuenta! ¡Tan feo, tan cerca! ¡Tan feo, tan cerca! Gracias por ver el video.